Querido compañero Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Querido compañero Hassan Rouhani, presidente de la República Islámica de Irán. Predado chefe de Estado y de gobierno, chanceleres y demás miembros de Irán. Antes de todo, quisiera felicitar a los Estados Unidos por el brillante desempeño que han hecho los países. No.